La reforma migratoria Soy salvadoreño por nacionalidad y tengo ya casi cerca de 11 años en este país y si ya es tiempo pues que apoyemos a una reforma migratoria y le demos para adelante Muchos dejamos nuestros países sin saber que nunca vamos a ver nuestras familias otra vez y vamos a otro país no sabiendo el idioma, no sabiendo el sistema y vamos a ir a este país sin saber la lengua y nos dejamos todo por la gente que conocemos ¿Qué es la comunidad de la comunidad? La comunidad de la comunidad fue un evento publicado para que la gente pueda compartir su historias y hablar sobre por qué la reforma migratoria es importante Soy periodista Soy reporter Y llegué a Fredericksburg Y llegué a Fredericksburg A dirigir una radio en español To lead a Latino community radio Hace aproximadamente tres años Three years ago Fundamos nuestra organización Sinova We founded our organization Sinova Sinova es la red de información en español de Virginia Spanish Information Network of Virginia Y fundamos esta organización para poder informar a los latinos y latinas que viven aquí en español Estoy aquí para hablar de parte de Spotsylvania NAACP Estoy aquí para hablar de parte de Spotsylvania NAACP No voy a decir nada que fue escrito, va a venir del corazón Todos somos sueñadores ¿Cómo se llama? Ismael Bermúdez ¿De qué país es? Salvadoreño ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí en Estados Unidos? Pues tengo 32 años 32 años, yo vine aquí en el 10 de abril del 81 Ya es bastante Bastante ¿Y usted qué espera de la reforma migratoria? ¿Qué cambio espera haber para nosotros los latinos? Bueno, los cambios no tenemos reforma Y se ve cambios, ¿no? Porque imagínate si sacaran toda esta gente Sería un caos en este país Sí, sí, yo creo que si hubiera una reforma Pues esto mejoraría en todos los ambientes En todos los ángulos Porque estas personas, estos hermanos Indocumentados que no tienen papeles Se lanzarían a hacer, me imagino a comprar sus propiedades A poner sus negocios Hola, ¿cómo se llama? Ivania ¿De dónde viene? De Nicaragua ¿Qué mensaje usted le daría a la comunidad latina? Yo, el mensaje que le daría a la comunidad latina Es que tenemos que apoyar la reforma migratoria No nos quedemos en nuestras casas No nos quedemos callados Tenemos que dar nuestra voz, todos Porque cuando se logre la reforma migratoria Todos vamos a ser los beneficiados Así es que, espero que todos los latinos sumen su voz Y apoyen a los líderes comunitarios Que están apoyando esta reforma migratoria ¿Qué esperas, Luis, tú de la reforma migratoria? ¿Qué necesita el pueblo latino? Bueno, hay muchas cosas que necesitamos hacer ahorita Principalmente es no quedarnos dormidos El primero que hicimos ahorita con el foro Ese mismo objetivo, que son tres importantes que veo ahora Es estar unidos Es buscar la manera también de concientizar a la gente Que se oponen a esta reforma Concientizarlos, darles a conocer a través de nuestras historias Y tercero, es de hacer llamados a nuestros representantes del Congreso Principalmente en este lugar que es Rob Whitman Nosotros como inmigrantes Ya somos parte de esta comunidad Y yo creo que es importante Que ellos ya nos escuchen nuestra voz Y tenemos voz y voto para poder hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!